¿Qué razón tenía? La honda me traigo, que el niño sufriera, por la salvora, 17 años, tiene mi criatura, y yo no me espanto de tanta hermosura, y eres tan hermosa, como el firmamento, con lástima que tenga, malos pensamientos. Vamos allá, dale, eso es, ahí, Carlos, oye, tranquillo. ¿Quién te puso solo ahora? Que nunca me conocía, y el que de ti se enamora, se pierde y mato y está la vida. Tengo a mi niño embrujado, por culpa de tu querer, si yo no fuera atasado, contigo me iba a perder. ¡A bailarlo! ¡A ver! ¡Basa! ¡Eso es! ¡A ver! ¡A ver! Quien te puso salvadora, que poco te reconocía, y el que de ti se enamora, se pierde y va a tu alabía. Deja a mi niño tranquilo, enfermito está por ti, déjalo vivir su vida, no le hagas más sufrir. Dios mío, que te enamorada. Y el alma, ay, me lloro. A ver cuando llegue la hora que tus intenciones se te vuelvan buenas. A ver cuando llegue la hora que tus intenciones se vuelvan buenas. Maravilloso, qué bonita zambra.